Buenos días, Manuel, y por supuesto a todos los que han estado siguiendo puntualmente este esfuerzo informativo que estamos realizando de manera diaria con nuestras autoridades sanitarias, nuestros expertos, los que están al día con la información de la evolución de la enfermedad de COVID, que es la enfermedad que causa este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Gracias a todos. Quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, al doctor Gumaro Barrios, a Arturo Valenzuela, a la doctora Leticia Ruiz, a quienes están participando de manera constante en informar a la sociedad chihuahuense sobre el estado actual del avance, de la evolución de esta pandemia en nuestro estado. Antes que nada, agradecer a ellos y por supuesto a todo el personal de salud que están en primera línea en esta que es una auténtica batalla para detener en nuestra entidad la velocidad de la propagación de este virus que acecha a todo el mundo. Y por supuesto, reiterarle a la sociedad chihuahuense el compromiso que tenemos con el derecho a la información. Desde nuestro primer día de gobierno nos comprometimos a colocar el derecho a la información de la gente, el derecho a la verdad y colocar la verdad como deber en el ejercicio público. Y es lo que estamos haciendo con este ejercicio informativo diario, darle a la ciudadanía los casos que tenemos confirmados, los casos que están bajo estudio, que son los que se conocen como sospechosos o porque presentan algún síntoma o porque han tenido relación con algún otro contagiado o porque han tenido un vínculo con alguna persona que vino de fuera. Se les llama sospechosos mientras no están confirmados mediante la realización de una prueba y luego su análisis en laboratorio. También están los casos que se han ido recuperando, de los que se confirmó su contagio y lamentablemente el número de fallecidos. Estamos, esto además de trasladándolo en estos ejercicios diarios, mediante dos aplicaciones. Son dos aplicaciones que se pueden bajar en cualquier teléfono para que la gente conozca de manera directa, no solamente esta estadística, sino también las recomendaciones, las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias y ahí estamos también colocando los principales acuerdos del Consejo Estatal de Salud, que es el órgano de dirección, de toma de decisiones en nuestra entidad con la participación de los sectores social y privado. Es un organismo plural donde está representada sociedad y gobierno para ir discutiendo los distintos temas que preocupan a la ciudadanía. Y obviamente, pues siempre lo hacemos también en una consulta directa, permanente, con el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en la decisión y en la toma de definiciones operacionales para el combate de esta pandemia, que está dentro del ámbito federal. Además de estas dos plataformas que tenemos, de las redes del gobierno del Estado y de esta conferencia de prensa diaria que llevan a cabo particularmente Arturo Valenzuela y el doctor Gumaro Barrios, vamos a añadir dos nuevos espacios informativos. El día de mañana vamos a iniciar a las 7 de la mañana un informe sobre el avance, los avances del plan emergente de apoyo a la salud, al empleo y al ingreso familiar. El plan que dimos a conocer hace una semana, que fue bien recibido por la sociedad chihuahuense y del que necesitamos ir dando a conocer los avances y que la gente sepa cuáles son los programas, los responsables, los mecanismos, las reglas de operación para que se sientan no solamente apoyados, sino que sepan que hay instrumentos, que hay mecanismos, que hay programas y apoyos para que la gente no se desespere, para que todos sepan y sientan que estamos con ellos, que los vamos a apoyar en esta difícil circunstancia en el que miles de chihuahuenses han perdido de un día para otro su ingreso familiar y en el que otros han perdido su empleo y muchos han tenido que suspender sus actividades laborales, sus pequeños negocios, sus medianas empresas. Este espacio lo vamos a tener los lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana y también los jueves de 7 a 8. Vamos a hablar de lo que estamos haciendo en materia de salud, complementando lo que son las políticas públicas administrativas. El ámbito técnico médico está en muy buenas manos. Yo tengo plena confianza en todo nuestro personal de salud que está dirigiendo esta estrategia, por supuesto, a la cabeza del doctor Jesús Enrique Grajeda, el doctor Flores Montana, Mirna Beltrán, nuestra directora de Laboratorio de Salud Pública, Mirta Benítez, obviamente el doctor Ramón Lozano, nuestro director médico, Eduardo Raúl Ramírez, por supuesto, nuestra administradora, Verónica Rodulfo, nuestro epidemiólogo, Gumaro Barrios, el doctor Arturo Valenzuela, que está al frente de la jurisdicción sanitaria en Ciudad Juárez, como nuestro subsecretario allá. Entonces, tengo plena confianza en todo este equipo. Ellos son los que van a informar de las cuestiones técnicas, de lo que tiene que ver con las preguntas sobre los síntomas, sobre la tensión de la epidemia. Yo voy a concretarme a ir dando a conocer todo el esfuerzo administrativo intersectorial, interinstitucional, presupuestal, por supuesto, del plan emergente, para que se conozca la inversión que estamos haciendo para comprar insumos, equipos, medicamentos, materiales de protección a nuestro personal de salud y también el programa de reconversión hospitalaria en cuanto al número de camas, el número de respiradores, de monitores, el equipo de rayos X que es necesario, los equipos de imaginología que se requiere para el seguimiento de cada uno de los pacientes en atención crítica. Pero también, ¿cómo vamos avanzando en los planes de apoyo alimentario? ¿Cómo estamos avanzando en la reestructura de los créditos, en la condonación de los impuestos? ¿Cómo vamos avanzando en la entrega de nuevos créditos a pequeñas y medianas empresas? Y, por supuesto, en los apoyos económicos también al sector informal que se ha visto afectado. Son dos nuevos espacios que vamos a incorporar a toda esta información que estamos brindando a la sociedad chihuahuense para que, por falta de información, no quede. Para que todos tengamos conciencia de a dónde acudir. En la salud o para proteger nuestro empleo o para apoyar el ingreso familiar, Manuel. El nombre que es establecido es como Chihuahua Adelante, informe de avance sobre el plan de salud, empleo, ingreso familiar. Así es. A partir de mañana informaremos Chihuahua Adelante, es un espacio de lunes y jueves. Muy bien, señor gobernador, ¿algún comentario final antes de desahogar un par de preguntas más que se hagan con nuestros especialistas? No, simplemente invitar a todos quienes siguen este espacio a través de nuestras redes sociodigitales en el gobierno de Chihuahua para que nos acompañen además del espacio más importante que es la conferencia de prensa con nuestros expertos en salud, en epidemiología, que ese es el espacio digo yo, más relevante, que también nos puedan acompañar los lunes y los jueves de 7 a 8 de la mañana. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio y a levantarse más temprano señores. Así es, tenemos que seguir trabajando porque este es un tema que ocupa toda nuestra atención, estamos dedicados en cuerpo y alma todos los días sin descanso para proteger la salud y la vida de los chihuahuenses. Lo quiero reiterar con toda claridad, son tres los grandes objetivos. El primero y por supuesto es salvar vidas y ese es el más importante de todos, salvar el mayor número de vidas posible en el estado de Chihuahua, pero también el de cuidar el mayor número de nuestros empleos y apoyar al mayor número de nuestras medianas y pequeñas empresas que es la principal fuente generadora de empleos en el estado de Chihuahua. Muchas gracias.